Deja que le cuente a tus labios El tiempo que he pasado extrañándolo No quiero perder ni un segundo hablando Podría demostrarte cuanto los he deseado Mi amor, no sé lo que te vi Pero sé que no lo veo en nadie más Mi amor, ya vámonos de aquí Solo tome mi mano, juguemos a mano sin fin Solo tome mi mano, juguemos a mano Solo tome mi mano, juguemos a mano Quiero conquistar tu mundo entero Buscar el tesoro que escondes en tu cuerpo Y hacer de cada momento nuestro Te juro mi vida, nunca había sentido esto Mi amor, no sé lo que te vi Pero sé que no lo veo en nadie más Mi amor, ya vámonos de aquí Solo tome mi mano, juguemos a mano sin fin Solo tome mi mano, juguemos a mano Mi amor, ya vámonos de aquí Solo tome mi mano, juguemos a mano Mi amor, ya vámonos de aquí Mi amor, ya vámonos de aquí Solo tome mi mano, juguemos a mano sin fin Solo tome mi mano, juguemos a mano